Queremos agradecer al Departamento de Comunicaciones de Cazafe por permitirnos abordar este importante tema en el comienzo del invierno. Alerta mosquitos, el dengue no desaparece con el frío. Dialogamos con las responsables técnicas de este tema de la institución Cazafe. Vemos el informe. Con la llegada de los primeros fríos y la temporada invernal acercándose, muchos creen que el dengue se disipará junto con los mosquitos que lo transmiten. Sin embargo, el dengue no desaparece con el frío y es un error confiarse en esta creencia. Si bien el mosquito adulto Aedes aegypti, responsable de la transmisión del virus, no vuela a temperaturas inferiores a los 8 grados centígrados, puede sobrevivir dentro de las casas. Además, sus huevos son extremadamente resistentes, ya que pueden soportar temperaturas por debajo de los 0 grados y eclosionar hasta un año después, cuando las condiciones sean favorables. Un huevo depositado en otoño puede eclosionar tras el frío y la sequía si se mantiene en condiciones de humedad, perpetuando así la transmisión del dengue. El Aedes aegypti es el vector del dengue, porque a veces decimos que es el dengue, asociamos como que es el mosquito. El mosquito es el transmisor de la enfermedad. Adentro de las casas la temperatura no es la misma que afuera, entonces el mosquito quedó dentro de la casa, sigue picando. El mosquito que puso huevo, el huevo quedó, si estas temperaturas están muy bajas, no eclosiona, pero una vez que se dan nuevamente las temperaturas y condiciones de humedad, ese huevo va a eclosionar y va a seguir el ciclo de vida del mosquito. Cortar como cortar no va a cortar, lo que va a pasar es que va a disminuir la población del adulto, el que vemos volando. Nos pasa siempre, sobre todo a nosotros, a los del norte, que tenemos estas situaciones de condiciones de temperatura y humedad que en verano no podemos vivir con la cantidad de mosquitos que hay. O sea, abrimos la boca y nos entran mosquitos, eso nos pasa. Lo que baja es la población del insecto adulto, del volador, dejamos de verlos, pero no quiere decir que desaparecen, no quiere decir que mueren, que nos olvidemos del dengue, eso es lo que tenemos que tener bien claro. No ver el mosquito no significa que el dengue desaparece. La principal medida que tenemos que tener presente es que tenemos que tratar de evitar que dentro de nuestras casas, dentro de nuestro ambiente, patio, vereda, existan lugares en donde las mosquitas hembras, o los mosquitos hembras, puedan poner huevos. Entonces no tiene que haber lugar con agua libre. O sea, por ejemplo, adentro de las casas, las macetas que habitualmente tienen un platito para recoger el agua que excede, ese agua que excede, ni bien terminamos de regar y terminó de escurrir la maceta, lo que tenemos que hacer es retirar el agua, lavar bien el plato, refregando. ¿Por qué? Porque por ahí en ese ratito entre que el agua escurrió ya tuvimos la posibilidad de que una mosquita, un mosquito hembra, ponga huevos en la orilla entre el agua y el borde del plato. Entonces si nosotros frotamos, lo que hacemos es decir, hubo algún tipo de deposición de huevo, asegurarnos de que eso ya no esté. Es fundamental que mantengamos el agua de la pileta como si estuviéramos en extracción de uso de la pileta. ¿Para qué? Para que el agua de la pileta esté oxigenada, el agua de la pileta además esté con buen contenido de cloro para evitar la proliferación o el desarrollo de las larvas de mosquitos, y además complementar esto con una buena cepillada de todo lo que son los bordes de la pileta. Por esto mismo que hablábamos recién, la mosquita hembra no pone los huevos en el agua, sino que los pone en el borde donde está en contacto entre el agua y la parte seca. También hay como un mito ahí, ¿no? Que en el dengue se desarrolla o hay mayor incidencia urbana y no en la rural. Un poco es cierto, es menor el nivel de contagios que hay o la incidencia, o hay zonas rurales donde no hay ningún caso de dengue. Pero ¿qué pasa? Hay un intercambio entre lo urbano y lo rural, la gente del pueblo o del campo que va al pueblo y viceversa o a la ciudad y se contagia de dengue y vuelve al campo y trae la enfermedad. Entonces ahí comienza a desarrollarse, digamos, la cadena de contagios. Así que los cuidados son los mismos. Todos los cuidados hay que tener exactamente igual. Bueno, es importante que tengamos en cuenta que el control químico, generalmente el que hacen los municipios, lo que busca es controlar el adulto. Y entonces para controlar el mosquito adulto solamente lo podemos hacer cuando el mosquito está en vuelo. El mosquito, como todos sabemos, no vuela todo el día, todo el tiempo, sino que tenemos horarios en donde el mosquito tiene más cantidad, está mucho más activo. Como por ejemplo a las 7 de la tarde, que es el horario donde más molesta, o por ahí cerca de la mañana. Entonces es importante que los controles químicos se hagan en esos horarios. Muchas veces lo que escuchamos, la crítica es, ah, fíjense, estamos todos en la calle y pasa el municipio haciendo las aplicaciones a las 7 de la tarde. ¿Por qué no esperan para hacerlo a la madrugada? Bueno, a la madrugada no es el horario donde ese control químico va a ser eficiente. Tiene que ser necesariamente en el horario donde el mosquito va a estar en vuelo, pero si no lo único que vamos a estar haciendo es aplicando productos que no van a tener ningún tipo de función. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, vuela de pa' allá.